Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Centro Odontológico La Piedad. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Tiene que cantar cuando vaya Show Maca. Por favor, Tinelli. Lo empezamos a tirar en la previa del show. Ahí está. Vamos a remarla. Coqui, cortito. No vas a cantar, estás cansada todo el tiempo. No, 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 no. Cansada. Y siempre que venís y cerrar los programas con vos. No, la pide que canten todos los programas. No pidan más, chicas. No piden más, paguen la entrada. Estoy hospedada en los hoteles Dassler, se los agradezco de corazón, porque yo vivo en Córdoba, me tratan como una reina, como mi casa. Gracias, Dassler. Y el 21 de octubre la trastienda. Ahí estamos. Más vale que vayan. Ahí vamos a ir. A 23, 30 horas, viernes, bien tarde. Se toman un champancito y me escuchan con vos. Qué lindo, me encantó, dale, vamos seguro. Gracias, chicas. Necesito mandarle un beso muy, pero muy grande a Celes, que está ahí en el Garrahan. Celes va a salir todo bien, te adoro, hermosa. Es la sobrina de Sergito Linares, quien me pene y me maquilla todo el tiempo, así que te amo, amigo. Y beso a toda la familia que vino acá a apoyar. Besitos, fuerza, todo va a salir muy bien. André, no calificamos la coreo de la doctora Jot, lo dejamos para mañana. Por favor, te lo pido. Vamos a habilitarle entre uno o cinco T. Me super agradezco este favor enorme que me estás haciendo. Te dispenso. Gracias, Marianita. Hasta mañana. ¿Teto estás ahí? Acá estoy, ¿cómo les va? Saludos a todos ahí, eh. Besitos y sobre todo a la hija de mi ídolo, el señor Osvaldo Laporte. Un beso. Gran actor, gran actor, gran tipo además. No me digas que vos también fuiste el que lo presentaste a Laporte para que trabajara en Canal 9. Te voy a hacer más duro. A ver, yo debuté en Telefe como actor antes que el señor Laporte. ¡Epa! Novela, 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 novela que está pasándose ahora actualmente en Volver. Sí. Donde los protagonistas eran Darío Grandinetti y Silvia Montanari. Y yo te lo pido. ¡Qué gloria, qué gloria! Pero, pero... Después me mandas un mail y me explicas más. No, pero te digo, pero comparando, imagínate, cuatro de copa y un rey. Porque la verdad que... El último comisario que hizo Laporte en una de las últimas novelas. Ah, es verdad. Es una cosa de locos. Realmente lo digo de corazón. Lo admiro como actor. Me parece un fenómeno. Gracias. Buenísimo. ¿Qué tenemos hoy? Y un beso para su mujer, por supuesto, para Viviana Saez. Atención porque el titular de hoy, para arrancar así, suavecito, Susana Jiménez. Sí. Mierda.